Hola, esta vez estamos en medio de la terrible tragedia de Mocoa que cobró la casa de muchos de los habitantes de la capital del Putumayo que hoy están cubiertos de dolor, de tristeza, pero también de la compañía de todos los colombianos. La generosidad de Colombia ha sido algo realmente impresionante. Para mí es un gran honor poder ayudar a que esta ciudad vuelva a tener una vida normal y que después de la intervención sea una ciudad mejor que antes de la tragedia. Y muchas cosas se saben de la tensión de la emergencia, de los heridos, del funcionamiento de los albergues, de la alimentación, de los primeros pasos para limpiar las cuencas que los ríos invadieron con esa luz mortal. Pero hoy quiero darles una información más pequeña, pero de gran trascendencia. Y es el papel que juegan nuestros ingenieros militares en la normalización de Mocoa. Miremos. Este puente está siendo construido con la coordinación y dirección de la ANI por nuestros ingenieros militares. Están trabajando 24 horas. Yo estuve hace apenas un par de días y estaban poniendo las primeras estructuras metálicas. Hoy ya tiene este puente lo que llaman los técnicos la nariz y esperamos que esté listo en los primeros días de la semana de Pascua. Esta es la carretera que une a Mocoa con Pitalito, es decir, la carretera por donde entra toda la ayuda que necesita esta ciudad después de su tragedia. El puente que está allá es un puente que está debilitado, que habrá que demoler por nuestros ingenieros militares. Y se está construyendo este de reemplazo en tiempo récord, con unas características que le den durabilidad y que garantice que Mocoa va a tener acceso al centro y norte del país por vía terrestre a través de su principal carretera. Vamos a ver la obra. Es la diferencia entre tener la seguridad de abastecimiento de Mocoa o no. Tiene 40 metros de largo y estará listo en los próximos días. Este es el equipo que lo está construyendo. Nuestros soldados, nuestros suboficiales, nuestros oficiales, inclusive nuestro general Cruz, que pertenece también al arma de ingenieros. Nos vemos la semana entrante. Gracias. 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 Gracias.